Nos estamos acordando con Luis Vargas Valdivia de las vueltas, los capítulos, es un thriller. Luis, gracias por estar con nosotros. Un gusto verlo de nuevo. La corrupción, al final, no sé si suena muy optimista, pero al final todo se sabe, o casi todo se sabe. Pasan los años y piezas de información que uno pensaba pertenecían a una esfera relacionada con la corrupción, saltan finalmente por otras. Y en este caso, las cuentas cantan, pues. Exacto, sí. En el caso de Alejandro Toledo, estamos refiriendo. Exacto, sí. Acuérdate que, lamentablemente, pues el expresidente Toledo dio una serie de versiones, quedó claro que estaba faltando la verdad. Al final terminó admitiendo que fue el señor Maiman, que le prestó el dinero, ahora aparece esa cuenta a nombre de una empresa vinculada al señor Maiman. Y creo yo, como tú muy bien dices y comentábamos antes, finalmente la verdad se va abriendo paso. Lamentablemente, en nuestro país y en general en América Latina, la verdad se abre paso de manera lenta, no hay tropezones. Si no fuera por la valentía de los jueces y fiscales brasileños, pero sobre todo si no fuera por el impulso que le ha dado el gobierno de Estados Unidos y las autoridades federales de Estados Unidos a esta investigación, con este convenio de Odebrecht, están diciendo, pues, y como se dice, como dicen los muchachos ahora, comprándose el plenso del problema, en realidad no hubiéramos tenido esto. Contigo conversamos, esto, como has hecho el público, se investigó también ya en el año 2007, 2008. Mucho tiempo atrás, ¿no? Para recordarlo brevemente, es una cuenta que se vincula en principio con César Almeida, el ex abogado de Alejandro Toledo. El propio Almeida pide la información al Citibank y le dice, oiga, confírmeme que yo no soy dueño. ¿Quién es el dueño? Oh, Joseph Maiman. Y de esto estamos hablando de 2010, finalmente esa confirmación. Y ahora esa misma cuenta es la que salta, ¿no? Para confirmar que al menos 91 mil dólares fueron depositados por elementos relacionados con Camargo Correa. ¿Y qué pasa? ¿Dónde se cierra el círculo? En el famoso castillo de arena, ¿no? En los papeles donde se decía, depositar 91 mil dólares a esta cuenta y se confirma. Entonces, claro, aquí no sé si usted comparte esa opinión. El valor de este punto es que se encuentran muy pocas cuentas directamente, ¿no? O sea, claro, están las offshore, está el dinero en efectivo, como hemos visto con los doleiros, que trasladaban la plata forrados en billetes, pero son pocas las cuentas. Para de ahí luego ya pasar al fenómeno en general. ¿Qué quiere decir que en un caso aquí como el de Toledo, lo que estaríamos viendo es una comprobación casi de corrupción relacionada, pero con Camargo Correa, no necesariamente con Odebrecht. Recordemos que Camargo Correa es el otro grupo que encabezaba el segundo consorcio que se repartió el tema de la interoceánica, ¿no? Con el otro lo encabezaba Odebrecht. ¿De qué podríamos estar hablando acá? Se lo pregunto porque ayer estuvo Juan Pari con nosotros, el ex congresista, y él decía que a primera impresión los 24 millones aproximadamente de dólares que él ubica en su informe original serían otros, distintos a los 29 millones a los cuales se refiere el Departamento de Justicia de Estados Unidos relacionado solo con Odebrecht. Aquí estaríamos hablando de algo bastante grande. Sí, mucho mayor. Hay que tener en cuenta que los 29 millones a los que hace referencia, respecto acá en el Perú del convenio del Departamento de Justicia de los Estados Unidos con Odebrecht, es solo aquel dinero que de alguna manera pasó a través del sistema financiero y bancario de los Estados Unidos. Lo que quiere decir que hay una suma mucho mayor, y esto lo demuestra precisamente este caso, que ha pasado por otros sistemas financieros. O sea, se ha utilizado en general sistemas financieros de varios países. Lo de los 29 millones es solo una parte. Esto de Inglaterra lo que demuestra y confirma lo que señala el ex congresista Pari, es que primero, que es mucho más el dinero involucrado en esas temas, no hay que olvidar de que Odebrecht, solo Odebrecht, trabaja acá en el Perú hace más de 30 años. ¿No es cierto? Además de Odebrecht está Camargo Correa y todas las demás empresas involucradas en el caso este de la Bayato. Los directivos de Camargo Correa fueron sentenciados también, hay que recordarlo. Exacto. Porque se ha querido desacreditar el tema de Castillo de Arena por cómo se recabaron las fuentes, por un tema aparentemente procesal. Pero aquí se confirma plenamente que el depósito se dio. Claro, y los funcionarios de Camargo Correa condenados también se han ojido a delación ante las autoridades de Brasil. Entonces, esto lo importante es, como muy bien tú señalas, es identificar una cuenta, porque esto lo que va a permitir a las autoridades fiscales es hacer el seguimiento de la ruta del dinero. Tanto de esa cuenta como sobre todo de las empresas y las personas naturales y jurídicas que parecen ahí involucradas, porque eso va a permitir ampliar el abanico de las investigaciones. Para ahondar un poco en este caso, yo hacía números. Entonces, claro, estamos hablando de un poco de más de 91 mil dólares puntualmente a esta cuenta, pero la Fiscalía dice que las coimas de Camargo Correa serían 6 millones de dólares, incluso relacionadas con Mayman. ¿Y ya dónde aterriza el dinero? El caso de Coteva, Mayman llega a transferir a, digamos, cuentas que terminan en propiedades del expresidente Toledo, o hipotecas o cancelaciones, 9.4 millones de dólares. Sin embargo, el fideicomiso original, la suegra de Alejandro Toledo que encabeza primero esta empresa, Mayman le dice, pongo a tu disposición hasta 20 millones de dólares. El fideicomiso ponía 20 millones de dólares. En momento, siempre hay que recordarlo, porque me parece fundamental, en un momento en el que el señor Mayman vendía hasta su yate, porque por motivos de la violencia en Medio Oriente, su imperio económico se había desplomado. Prácticamente esto es público. Hay declaraciones de bancarrota, juicios con acreedores en Nueva York. Es decir, aquí es fundamental el timing, ¿no? O sea, tú no te pones a comprar propiedades de lujo en Lima, mientras estás levantando plata. Porque, claro, el señor era millonario igual, pero, digamos, metafóricamente no tenías ni la camisa. Es decir, estabas vendiendo hasta tu yate. Este es un elemento que seguramente le da todavía mayor consistencia al tema para darnos cuenta que esta plata en realidad no era de Mayman. Sí, y esto además es crucial porque aparece justo en el momento en que las investigaciones al expresidente ya se encuentran encaminadas. Esto lo que va a permitir es ampliar las investigaciones, iniciar un nuevo proceso de investigación, que ya la fiscalía lo está haciendo, a efectos de determinar el verdadero involucramiento, tanto del señor Mayman como de terceras personas que aparecen. Acuérdate que en este caso... Hay un JR, hay un Toledo, ¿no? Hay varias otras personas involucradas. En estas agendas. No muchas, pero sí varias otras personas involucradas. Y finalmente, en este caso, lo que creo que a todos los peruanos nos queda claro es que el expresidente Toledo mintió, pues, descaradamente las veces que fue interrogado, ¿no? Al final creo que terminó dando una versión que él en su momento consideró que iba a cubrir lo debida y adecuadamente. Esto es la participación de su amigo, el señor Mayman, sin contar que en algún momento iba a aparecer estos hechos. Y es la verdad. Recordemos, pues, amigos, que Luis Vargas Valdivia fue procurador anticorrupción durante la gestión de Alejandro Toledo y siempre me acuerdo de una carátula que le pusimos en caretas que fue en su cabeza, como en una bandejita con lechuguita y tomatito, porque como precisamente investigaba presuntos actos de corrupción durante esa gestión, el partido de Toledo presionó por su salida. Perú posible, menú posible se llamó esa carátula, me imagino que la podrán marcar ahora. Pero a ver, yéndonos ya hacia lo macro. Bueno, ¿qué cosas sabemos? ¿A dónde apunta esto que ha anunciado la Fiscalía? ¿Qué tanto podemos avanzar en un acuerdo de colaboración, tanto con la justicia brasileña como con la propia empresa? ¿Esto realmente aceleraría la situación? ¿Estaríamos en este raro estado de gracia de poder llegar al fondo de un caso de corrupción de esta magnitud? ¿De verdad es así? Sí, yo creo que sí. Yo creo que si finalmente la empresa decide acogerse a un convenio de colaboración con las autoridades acá en el Perú, va a agilizar mucho las investigaciones. Porque aquí la plata hace cantar, y eso no hay que perderlo de vista, ¿no? Porque hay quienes dicen, hay que desaparecer de la faz de la tierra o de ebre, bueno, sí, de repente. Pero aquí en realidad lo que les va a dar el estímulo para cantar como canarios es la propia supervivencia económica de la empresa. Exacto, sí. Y esto precisamente es lo que ha motivado que suscriban este convenio con las autoridades federales de Estados Unidos y que estén negociando con diversos países donde se han visto involucrados en esos actos de corrupción para llegar a acuerdos similares. ¿Por qué? Porque finalmente tenemos el gran acuerdo marco con las autoridades federales de los Estados Unidos, ¿no es cierto? O sea, lo que tendría el Perú que hacer a través de la Fiscalía y del Poder Judicial, que son los entes competentes, es precisamente hacer lo que viene haciendo la Fiscalía, invitarlos a que se acojan a estos programas de colaboración, establecer los pagos de reparación civil, las sanciones que correspondan, pero obtener sobre todo la información financiera que resulta fundamental. O sea, la Fiscalía sin ese acuerdo de Odebrecht va a llegar, pero va a demorar, pero con el acuerdo de Odebrecht va a llegar mucho más rápido esta información. Esta información financiera lo que va a permitir es identificar finalmente a las personas naturales, jurídicas, pero sobre todo naturales que han estado involucradas en los actos de corrupción. En estos, por lo menos últimos 15 años, pero lo importante de esto es que lo que nos permite demostrar una vez más es que la corrupción sigue siendo sistémica acá en el país, y que ninguno de los gobiernos del presidente Toledo, bueno, el presidente Lepecá recién está empezando, ha enfrentado en serio el reto de lucha contra la corrupción. El de García ni el de Humala, definitivamente. Ni el de Toledo, ni el de García ni el de Humala. Ahora, otro de los puntos de confirmación de la Fiscalía ayer es esta red de empresas del ciudadano Gonzalo Monteverde. ¿Cómo funciona esto? ¿Cómo funciona? Porque es un esquema sumamente sofisticado, según lo ha comentado el fiscal Castro. Estamos hablando de encriptaciones, estamos hablando de dinero que sale a empresas o a cuentas relacionadas con Suiza, regresan a offshore vía acá. ¿Cuál habría sido el papel de este señor Monteverde? Porque él hasta ahora se ha defendido diciendo que ya le habían archivado una investigación. Claro, pero no olvidemos que en esa investigación se archivó por falta de elementos que pudieran determinar la ilicitud. Y eso, lo que comentábamos fuera de cámaras, nos ocupa, porque denota que en ese entonces, si bien el fiscal a cargo de estas pesquisas, acá en el Perú, quiso ahondar, sin embargo, no fue posible hacerlo y fue víctima, por lo contrario, de una serie de persecución. Eso es lo que nos lleva a cuestionar es la función que cumplió la fiscalía en ese momento. No olvidemos que la fiscalía ha pasado por etapas muy difíciles, sobre todo en los dos últimos gobiernos. Por supuesto, por supuesto, no se ha habido un fiscal de la nación expulsado prácticamente o suspendido. Dos últimos fiscales de la nación sumamente cuestionados, ¿no es cierto?, por una serie de actos extraños. Entonces, esto creo que debe de ser debidamente investigado y como ya lo dio a entender el fiscal Castro, esa investigación servirá de base. No olvidemos además que ya el Tribunal Constitucional en el caso de la señora Nadine Heredia ha dicho, ojo, el tema este de cosa decidida cuando se archivó la investigación... Que es el típico argumento de defensa de los políticos. Exacto. ...solo funciona si es que no aparecen nuevos elementos probatorios que permiten reabrir la investigación. Y ese es el caso, pues. Por supuesto. Porque queda perfectamente claro que estas empresas han seguido este esquema sofisticado para poder triangular y lavar dinero. Porque lo que ha habido acá es un esquema típico de lavado de dinero. Ahora, esto lo que nos permite nuevamente insistir es en la necesidad de que la UIF cuente con los elementos necesarios, entre ellos la Facultad para el Levantamiento del Secreto... Que todavía no la suelta. Esto nos lleva al Congreso. Es el Congreso quien no le ha dado todas las facultades. Algo se ha probado últimamente, pero entiendo yo todavía, ¿no? Todavía están cortos. Y uno se pregunta qué tan valiosa podría ser una nueva Comisión Lava Jato en el Congreso en estas circunstancias. Es decir, cuando ya tienes lo avanzado por Brasil, lo avanzado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, cuando tienes convenios con ambas estructuras, cuando la Fiscalía avanza un acuerdo también con Odebrecht, ¿de qué nos sirve en este punto una nueva Comisión Lava Jato? Siendo, otra vez tuvimos al congresista, ex congresista Pari, diciendo, bueno, yo firmé solito el informe. El resto de actores políticos no lo quiso hacer. Sí, pues yo leía las declaraciones de un congresista que decía, nosotros en el Congreso investigamos mejor que en la Fiscalía. Y dije, este señor no debe haber vivido en el Perú en los últimos 30 años. Debe estarse refiriendo a la Cámara de los Lores. Sí, porque en realidad las comisiones investigadoras, salvo al comienzo la Comisión Investigadora, en los casos Fujimori Montesinos, que había una viada muy grande, claro. Claro, pero después las demás no han terminado en absolutamente nada. Y en este caso yo sigo siendo escéptico, no porque crea que el Congreso no puede, el Congreso claro que puede investigar, sino porque finalmente no va a recabar los elementos necesarios. ¿Por qué? Porque esta información que obre en poder las autoridades federales de los Estados Unidos y de Brasil, podrá ser entregada vía convenios de cooperación judicial internacional a la Fiscalía. Pero la Fiscalía no puede entregárselas a ninguna de ellas. Y hemos escuchado a varios congresistas integrantes de esta comisión decir, lo primero que haremos será llamar al Fiscal de la Nación para que nos diga qué está pasando. Fiscal de la Nación no lo puede hacer, pues. Dejen trabajar. O sea, el Fiscal ha dicho ayer, incluso el Fiscal de la Nación ha dicho ayer, al menos públicamente, ha señalado, yo no sé los nombres de los, ¿no? O sea, se está dejando a los fiscales especializados, en este caso al señor Castro, a realizar su trabajo con la reserva pertinente. Claro, porque a mí los congresistas se olvidan de que el Ministerio Público es una entidad constitucional y constitucionalmente autónoma. O sea, eso de que el primer poder del Estado, eso ha pasado un tanto, como tú muy bien sabes, aquí lo que hay es una interrelación de poderes. Entonces, yo creo que la Comisión Investigadora en realidad no va a avanzar y que si los congresistas quieren demostrar un verdadero compromiso de lucha contra la corrupción, lo que tendrían que hacer ahorita es aprobar el proyecto de ley que está encapitado desde hace muchos años, otorgando facultades a la Unidad de Inteligencia Financiera para el levantamiento del secreto bancario. Porque esto es crucial. No olvidemos que nuestra UIF forma parte del grupo Egmont. El grupo Egmont es aquí... Preside Egmont y está con las uñas cortadas. Y la importancia de Egmont es que esta entidad sirve para intercambiar información en tiempo real entre todas las unidades de inteligencia financiera, lo que permite seguir de vía adecuadamente el rastro del dinero. Para finalizar, Luis, justicia anticorrupción. Ayer Duberlí Rodríguez, en su primer discurso como presidente del Poder Judicial de la Corte Suprema, ha dicho y nos lo ha señalado también en estos estudios, que considera sumamente importante fortalecer el sistema anticorrupción. ¿Qué pasó con el sistema anticorrupción del Poder Judicial? Porque efectivamente en los últimos años lo que hemos visto, luego otra vez de lo que fueron los llamados jueces ad hoc, en la época de Fujimori y Montesinos, hemos visto al parecer que se ha perdido especialización, que no son probablemente salas competentes para ver casos de esta materia. ¿Dónde falta fortalecer esa justicia? Bueno, el problema es, falta fortalecer primero el sistema de acceso a la justicia, que es el Consejo Nacional de la Magistratura. Creo que todos estos temas que van surgiendo nos hacen perder de vista un elemento que es fundamental y que en los últimos años todos hemos estado de acuerdo, sobre todo ahora último, la necesidad de reformar el Consejo Nacional de la Magistratura. Eso es fundamental. Eso por un lado. Por otro lado, hemos tenido y recordar, pues, que tanto en la época del expresidente Alan García, como ya casi al final, a la segunda parte del gobierno del expresidente Humala, en realidad el apoyo a la lucha contra la corrupción y al sistema decayó notablemente. Entonces, tienes problemas de nombramiento de jueces y fiscales especializados, tienes problemas presupuestales, tienes problemas organizativos. Entonces, mire, el Poder Judicial recién ha levantado una huelga. Entonces, hay una serie de cosas que hay que sentarse, planificar de vida y adecuadamente, porque si bien es cierto que el Poder Judicial y el Ministerio Público son entidades autónomas, sin embargo, su actuación, no es cierto, nos interesa a todos. Por supuesto. Y por lo tanto, uno de los elementos que creo que yo debería ser afrontado, aprovechando ese tema, es la reforma integral del sistema de administración de justicia, que es un tema que viene siendo dejado de lado, intencionalmente, por los últimos gobiernos. Y que incluye el sistema de procuradurías. Y que incluye también el sistema... ¿Cuál es el papel que le compete a las procuradurías? Discutimos mucho sobre, ¿no? A veces, usted estuvo entre los primeros procuradores, después de José Ugaz, no hubo... Pero también ha ocurrido que la procuraduría, hay que decirlo, también ha sido una plataforma para carreras políticas, en más de una ocasión. Ha estado, pues, el propio señor Chejade, la señora Vilcatoma, ¿no? En distintos rangos de la procuraduría. Y uno también, creo que tiene que recordar que lo que es el procurador es el abogado del Estado, ¿no? A veces, los propios procuradores quieren convertirlo, pues, en un ente que está por encima, incluso, de la Corte Suprema. ¿Está operando bien la procuraduría? ¿Quién debería encargarse de ello? El Congreso también dice quién los elige, hablando también del Consejo Nacional de la Magistratura. Mira, como tú muy bien dices, el procurador es el abogado defensor del Estado. Pero, ¿cuál es la importancia del procurador en un sistema anticorrupción? La importancia del procurador es que, siendo el abogado del Estado, puede poner a disposición de la Fiscalía todo el aparato del Estado a efectos de coordinar debida y adecuadamente. Y para esto tiene que ser autónomo, y para esto no debe tener ningún tipo de presión política que pueda dificultar su trabajo. Lo que hicimos nosotros en la Procuraduría servíamos de nexo para coordinar debida y adecuadamente con la Fiscalía y el Poder Judicial, por ejemplo, con Cancillería a efectos de toda la solicitud de cooperación internacional, ¿no es cierto?, para estar presentes en diversas entidades internacionales. Yo me acuerdo que la Cancillería consiguió que el Perú fuera invitado a Eurojust, y el único país no europeo invitado a Eurojust era México, y el Perú también. No sé qué habrá pasado en eso. ¿Por qué es importante? Porque esto lo que te permite es el flujo de información. Reduce dramáticamente los plazos de tramitación de las famosas cartas rogatorias. Eso es la labor que debe tener el abogado defensor del Estado, básicamente. Luis Vargas Valdivia, muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, tendremos para largo, ¿no? Seguramente este caso nos va a acompañar todo el 2017, pero creo, tengo la esperanza que puede acelerarse bastante, ¿no? Yo también, y que esto sirva además para motivar el cambio y las reformas que necesitamos al interior del sistema de administración de justicia. Gracias otra vez por estar.